Este lunes ante medios de comunicación se presentó los servicios que ofrecerá el Dr. Vagón a los habitantes del Estado, además de la primera jornada de cirugías de labio y paladar hendido gratuitos en la entidad. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros anunció que la primera jornada de cirugías de labio y paladar hendido se realizará del 10 al 12 de agosto en el Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar, ubicado en la Petatitlán. La meta es hacer 12 operaciones al día al mismo número de niños y niñas. Así, invitarles a esta primera jornada de cirugías de labio y paladar hendido, 10, 11 y 12 de agosto y pues es gratuito, eso es muy importante que lo sepan las familias y desde luego que pues hoy en estas campañas vamos a atender a todos los casos que vayan llegando. Por otra parte, el Tren de la Salud, programa creado por Fundación Grupo México con el apoyo del Grupo México Transportes, brindará servicios en los municipios de Guamantla del 22 al 25 de agosto, Apisaco del 27 al 30 y Quiletla del 1 al 4 de septiembre, para atender a personas de todo el estado y de entidades aledañas del 22 de agosto al 4 de septiembre, informó la mandataria. Este tren cuenta con 65 médicos, ellos nos traen medicina general, pediatría, ginecología, oftalmología, medicina interna, geriatría, dermatología, odontología, clínica integral para el paciente diabético, la salud integral para la mujer, quiroprácticos, optometristas, audiometría, para poder hacer el estudio y poder otorgar de manera gratuita también los aparatos auditivos, la planificación familiar, entre otros. También se ofrecerán servicios de laboratorio como hemoglobina, antígeno prostático, ácido úrico, hormona estimulante de la tiroides, VIH y antígeno para COVID-19, así también estudios de gabinete, mastografías, ultrasonidos, rayos X, electrocardiograma y espirometría. Los servicios de esta clínica ambulante serán gratuitos. Por ello, la titular del Ejecutivo llamó a los medios de comunicación a hacer difusión de estos programas, pues dijo que eso les permitirá llegar a un mayor número de pacientes, pues si bien la meta es de 2.000 personas diarias, la intención es brindar ayuda a quien lo requiera. Para Ahora Noticias, Edith López.